Pilsen Callao, celebrando sus 146 años, presenta Todos Vuelve, Rubén Flávez y Los Eintel Falar, este 10 de octubre en la explanada del Estadio Monumental, gracias a Radio Panamericana, compra tu entrada en Plaza Bea y Mi Banda, aprovecha el 20% de descuento hasta el 31 de agosto, solo con tu tarjeta Ripley.